Hola, bienvenidos a todos. Estamos aquí nuevamente en OLE TV desde el resort de Campo y Polo haciendo tu entrenamiento personal. Así que hoy prepárate porque vamos a hacer unos ejercicios para tu fichero personal de abdominales y espinales. Preparate y arrancamos. Vamos a trabajar con una esfera. Lo importante es que como es un cuerpo extraño, vos primero te familiarices con la pelota. Es importante que tengas en cuenta que la articulación de la rodilla no esté mucho más abajo que la cadera. O sea, tenés que fijarte que si está la cadera mucho más abajo, te queda chica. Si está mucho más arriba, te queda grande. Así que tiene que ser más o menos en la misma línea. Una vez que te familiarizás y caminás para sentir la espalda y apoyás la cabeza, recién ahí vas a poder hacer una ejecución como la que vamos a hacer ahora que es de abdominales. Así que bien apoyadas, soplás cuando subís y te acostás cuando bajás. Abrís los brazos, soplás, soplás. Es importante que tengas en cuenta de que siempre que hagas la parte anterior hay que hacer la parte posterior también. Así que vamos a hacer un ejercicio de espalda que en este caso también trabaja glúteos. Apoyada, la cabeza sigue la línea de la espalda, extensión, bajás, extensión, bajás. La rodilla estirada, el movimiento es desde la cadera, la pelota amortigua. Tenés que tomar contacto siempre con, en este caso, dos apoyos, la mano y el pie. Tomás el equilibrio, extensión, extensión. Muy bien, presta atención a la gradación de dificultad que nosotros te damos porque simplemente es una referencia o carga o repeticiones. Así que que te supervise un profesional. Si estás entrenada, podés cargarle un poco más. O cargarlo acá. Las dos variantes es más intenso. Y si estás entrenada para los espinales, ponele peso para los glúteos y pesitas. Extensión y bajás. Extensión y bajás. Antes de entrenar, no te olvides de la entrada en calor y una buena elongación final. das y quale la quale ing Samantha .